Francisco Ramírez, Country Manager en México, Centroamérica y el Caribe. Estamos aquí en un evento de Anixtel en Miami, que es el Kick-Off. Es un evento extraordinario. Nos da la oportunidad de poder transmitir lo que queremos hacer y poder coordinar con ellos la alineación de estrategias para poder seguir creciendo en el mercado y mantener nuestra posición de liderazgo que hemos adquirido durante los últimos años.